Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con C-Chart básico creado por www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en el video pasado estábamos tratando lo que tenía que ver con la conversión de datos Si repasamos el ejemplo de casting que teníamos veíamos que se podía cambiar un valor float de tipo float por un valor de tipo entero con la instrucción acá se colocaba el tipo que se quería cambiar o al que se quiere cambiar y acá la variable con la que viene su valor veíamos además que en estos casos cuando es un número que tiene punto decimal cuando se hace el casting pierde la parte decimal y queda la parte entera ok, vamos ahora a ver lo que se conoce como boxing que es un tipo de conversión pero es dirigido a objetos a tipo de datos objetos para ello vamos a cerrar esta pestaña si ya lo hemos guardado todo y vamos a crearnos un nuevo proyecto archivo, nuevo, proyecto lo vamos a llamar aquí en el console application vamos a llamarlo así cast boxing así lo vamos a llamar esperamos que nos cree el proyecto vamos a ver unos ejemplos sencillos tiene que ver más que todo este tipo de conversión con la unidad o con el using system collections que tiene que ver con el array list en este caso vamos a hacer la conversión directamente aquí en el método main para comenzar la conversión con el método main vamos a suponer que declaramos una variable que se llame objeto de tipo objeto object que se llame Javier por ejemplo ok entonces declaramos la variable objeto ahora la variable Javier o el objeto Javier va a recibir el casting de una variable como es esto declara una variable entera a su punto de que declara una variable entera ok y si quiero declarar una variable que se llame valor por ejemplo y yo le pongo un valor que sea 235 número entero ok entonces como hacemos la conversión como hacemos la conversión como hacemos el boxing bueno simplemente utilizamos para hacer la conversión el la variable objeto que es Javier ok y le asignamos el valor entero así de esta manera tan sencillo como esto así es el boxing ok vamos a ver algo vamos a revisar para ver el tipo de la variable ok vamos a revisar el tipo de la variable y veremos si en realidad Javier tiene el valor 235 en primer lugar vamos a colocar aquí verificar que la variable objeto object tenga el valor entero ok como hacemos esto bueno con un console punto write line disculpen console punto write line aquí lo tengo y aquí le coloco lo siguiente el valor de la variable objeto es dos puntos y le hago un más agarro la variable objeto en este caso que es Javier ¿verdad? y le coloco un toString para poder presentarla aquí coloco mi console punto write key aquí lo tenemos nos faltan los paréntesis punto y coma ejecutamos para ver esto ok aquí aquí vemos el valor de la variable objeto es 235 o sea que hicimos el casting de la manera como se trabaja con objetos que se llama boxing lo hicimos de una manera correcta ahora lógicamente Cibernauta tú puedes declarar también o puedes ver incluso el tipo de la variable quieres ver el tipo de la variable ok bueno como podemos ver el tipo de la variable que ha recibido el objeto la variable objeto bueno vamos a hacer lo siguiente entre esta instrucción console.writeLine insertamos una instrucción console.writeLine para que nos diga el tipo de la variable vamos a colocar lo siguiente el tipo de la variable es y aquí Cibernauta vamos a utilizar la siguiente estructura colocamos un más colocamos en primer lugar el tipo de la variable objeto que sería Javier colocamos un punto aquí utilizamos el get type ok el get type el get type tiene que ir con sus paréntesis colocamos otro punto y utilizamos un tool string ok entonces aquí nos debe dar algo así como cuando declaramos un valor de variable escogemos un valor así como system aquí vea como system.int 32 así como se ve en el tooltip veamos si eso es cierto ejecutamos y vemos el tipo de la variable system.int 32 el valor de la variable objeto es 235 muy bien vamos a declarar otra variable ok otra variable que vamos a declarar en la parte de abajo para ahora convertir un valor tipo cadena hacer un boxing pero de tipo cadena actuamos de la misma manera ok en primer lugar declaración y conversión y conversión de las variables primero la variable objeto ok colocamos aquí object y podemos colocarle la palabra la palabra objeto ok la palabra objeto no es una palabra reservada object sí y aquí colocamos el string que queremos que sería cadena y le asignamos un valor en este caso puede ser a la variable cadena podemos asignarle el nombre tuyo Javier yo le asigno el mío Javier ok entonces aquí hacemos entonces la conversión quien recibe el objeto cierto entonces coloco primero objeto igual a cadena y listo ahora lo que tengo que hacer es verificar que la variable object tenga el valor string veamos si esto es cierto hacemos una copia aquí abajo verificar que la variable object tenga el valor string ok el valor de la variable objeto es ya no sería Javier sino sería objeto ok objeto acá el tipo de la variable es objeto punto get type to string muy bien veamos si esto funciona ejecutamos ok tenemos entonces el primer valor que nos da el valor de la variable objeto es 235 el tipo de la variable es system punto in32 y ahora viene la otra el valor de la variable objeto es Javier el tipo de la variable es system punto string y esto es cierto porque si yo me coloco aquí en string verdad el pertenece a la clase system punto string lógicamente la variable cadena pertenece a esta clase bien si yo no hasta como te puedes dar cuenta el utilizar el boxing el tipo de conversión de datos tipo boxing es bastante sencillo bastante simple ok y lo que es importante una variable objeto tipo objeto puede almacenar cualquier valor ok parecido al arraylist bien cibernauta entonces será hasta el próximo video